¡Hola chicos! ¡Soy Gerier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Repentance Hoy no tengo ningún mod preparado, ¿vale? Simplemente vamos a avanzar un poco con el Lázaro Pero con el mod, ¿vale? No voy a jugar el Lázaro original, el Lázaro Vanilla Porque es horrible, es horriblemente frustrante Así que voy a jugarlo con el mod que te permite coger un objeto con cada uno de ellos Simplemente pues tirando split, eliges quién se lo lleva y quién se lleva al otro Ya está, así de sencillo, ¿vale? A ver qué tal sale... ¡Uh! Biblioteca al primer piso, me encanta, ojalá podamos sacar un bug bueno ahí Bueno, este personaje tiene un poco de chicha, ¿eh? Y un poquito de... 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 de dede, ¿sabes? Mmm... podemos hacer flip, vale, el Book of Shadows con este tío Book of Shadows que nos da la invulnerabilidad o Libro de Belial, también puede estar bastante bien, ¿no? ¿Qué me llevo con él, tío? A ver, el Book of Shadows es la hostia, ¿eh? Es muy buen ítem Libro de Belial me da bastante daño, probabilidad pacto con el demonio, 50% de daño Bueno, el multiplicador es si tienes la sangre del mártir, claro Si no te da solo dos Quizá me debería llevar el Book of Shadows por si hay máquinas de donación de sangre Y luego con el flip... El problema es que no voy a sacar Bookworm, ¿eh? Vale, tengo que hacer flip, coger esto Y me llevaré a la Biblia Satánica con este personaje Vale, queda ese libro ¿Ese libro lo puedo coger con el otro? Lo puedo intentar, ¿no? Lo que no sé si me dará Bookworm Vale, tenemos... Esto es una putada El de 20 Llave de papá, vale, no me gusta ninguno de los dos Realmente no me gusta ninguno de los dos objetos que me está ofreciendo, ¿eh? Pero quiero coger el libro de los muertos con otro personaje Vale, ahora cambiamos Mantita Pero no me lo puedo llevar, ¿no? Bueno, puedo robar Espérate, vamos a buscar el... El libro de los muertos A ver si se transforma en Bookworm O sea, si me sale Bookworm Pues no sale Bookworm No sé muy bien cómo va el tema de las transformaciones con este personaje, ¿eh? No lo comprendo del todo He cogido tres libros con este personaje No sé por qué no se ha transformado He cogido Belial, Shadows y Libro de los muertos ¿Por qué no ha salido la transformación? ¿Por qué no ha salido la transformación? ¿Por qué no ha salido la transformación? Porque la recompensa se me convertiría en un pacto Yo lo uso siempre después Bien, vamos a pelear con el personaje bueno Y sin más se nos carga el flip Fantástico ¿Bomba? Habría estado bien una bomba para poder romper la roca marcada que había atrás Vale, disparo 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 A tu casa, crack Vale, perla de mamá Con este personaje puede estar bien cogerlo, ¿no? Hacemos flip y cogemos el booster pack Merece la pena Supongo Diempres ¿Qué más tenemos? Yerophant Uh, maravilloso Han sido regol Vale Tres cartas Otro Yerophant Mamma mía The Devil ¿Y esto qué es? This item is hidden Ah, claro The Carriot A ver, podemos utilizar esto The Moon The Moon Me das un cofre, por favor No me des No me hagas sacrificar tantas llaves Vale, me ha hecho sacrificar tantas llaves Tarantantantan Eh, Carriot Devil The Empress Voy a llevar esto, supongo Espérate, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Mother The Beast Hacemos Mother Nos quitamos Mother de encima De una vez Podríamos hacer Mother Yo creo Ruta de abajo También hay que hacer En fin, hay que hacer muchas cosas He perdido un montón de llaves Con el tonto de antes Que quería que me soltara algún cofre ¿Sabes? Tener un poquito de suerte Y que me diese una bomba Hay un corazón de alma aquí Vale Vale, tenemos aquí un poquito de todo, ¿no? Eh... Me da toda la pena entrar ahí Vale, cofre, roca marcada No tengo el flip Otra roca marcada, tío ¿Me podéis dar bombas? Coño, ¿con las bombas de los huevos? Aquí entro con este ¿Bombas? ¿Una troll bomb, tío? Speed up Amnesia Puta Que me des bombas, coño Vale, tenemos Infamy Que está bastante bien Con las que salen Salen arañas de las rocas Aquí se viene bomba, ¿eh? Aquí se viene bomba Una máquina de donación estaría guay O un confesionario, ¿eh? Para aprovechar el libro de las sombras Vale, tenemos el flip cargado Cogemos Infamy con este Sí, ¿no? No me queda otra O sea, claro Tendré flip para el... A ver, el pacto no lo voy a... No voy a entrar Y... El boss quizá lo pierda, ¿eh? El flip Vale, pues voy a coger Infamy contigo Flip Y cojo esto contigo No es gran cosa La araña que rompe... O sea, las arañas de las piedras Y el flip de coste 6 Yo creo que al flip deberían bajarle el coste, ¿eh? El flip yo creo que debería costar 3 Mmm... Espera un momento Puedo coger esa llave Tendría dos llaves Quizá para los dos cofres dorados Espera... ¡Uh! Más bombas Nice Mira los Q-Bombs Como avanzan Y van matando Vale, no me han dado nada, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos esto? Supongo que puedo abrir aquí Me llevo esto Bien, cojonudo Vale, muy, muy bien eso Necesito llavecitas ahora, ¿eh? Esto aquí Vamos a llevarnos esto Por favor, que uno de los cofres dorados haya llaves Por favor En este, por ejemplo Bueno, hay bombas Vale Te lo compro Vale, estupendo Y... Voy a coger esta píldora Vale Había dos rocas marcadas, ¿verdad? Aquí hay una Con un cofre gris, además Me devuelves la bomba Muchísimas gracias Buen servicio ¿Llave? Y aquí hay otra roca marcada ¿Llave, por favor? Bueno Sala secreta Sala secreta No sé dónde pueda estar A ver, dejadme que mire Que he hecho un vistazo a todo Aquí hay que poner una, ¿eh? Vale Vale Penic he chupado No es gran cosa Pero está bien Creo que le voy a hacer One shot Al... Al boss, ¿eh? Con tantas arañas Vale Vale La sala es súper secreta Y la secreta Sin ver el mapa La verdad que a veces Me cuesta mucho, ¿eh? ¿La súper secreta Quizás esté aquí? No Vale Pues estoy gastando Demasiadas bombas No tengo flip, tío Bueno, pero ven Me va a hacer sin tol Con el personaje pochete Vale Gracias No tenemos llave Para ir para abajo No tenemos flip Pues no nos queda otra Que irnos de aquí Vale No podemos ir a modder ¿Qué nos queda? Podemos hacer beast, ¿no? Que es otra de las rutas Bastante guarras O podríamos hacer Ruta de abajo No tengo llaves Vale, estupendo Vale Vale, pues tienes Un poco shadow Para entrar ahí Y no perder tanta vida, ¿no? Vale, estupendo Ah, lo hice mal Porque claro Me cambias Sí, gilipollas Y no utilicé A pila negra antes Ay, Gerier Qué tontísimo soy Grandísimo tonto eres, ¿eh? Tendría que haberlo Utilizado aquí Para salir En fin Coño, que rápido Va el desproyectil ¿No? Uh, lente de telescopio Me lo voy a llevar, ¿eh? Me lo llevo No soporto A los tipos estos ¿Eh? Vale Tenemos el flip A ver El bucket of large No está nada mal, ¿eh? Son dos de vida Vale Vamos a meter flip también Y arnos El farting baby Que al menos Es cojoiner Vale Vale, estupendo Ah Lockdown Uh Veo un keepersack Y eso me pone Tremendamente cachondo Vale ¿Cómo lo hacemos? 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 Necesitamos Necesitamos un flip Vale Worth it Ese keepersack Me lo quiero llevar Ah Tenemos llavos Para el desafío Que había dos cofres dorados Y ahí podemos cargar el flip La puta Que se sale ángel A ver A ver ¿Puedo coger el keepersack Con este? Voy a comprarlo primero Antes del flip Claro Hay que comprarlo primero Aquí no podemos hacer nada ¿Con quién cojo el keepersack, tío? Diré que con este, ¿no? No Tuve que haber comprado el saco Tuve que haber esperado A ver Vale Lo abro Para cuando me haga el flip Lo pensé, ¿eh? Lo pensé Mientras peleaba con esto A ver lo primero ¿Sabes? Para con el flip poder cogerlo Ok Entonces Tenemos el flip ¿Qué hago, tío? Me espero al boss No, buen Me tengo que llevar keepersack De la forma que sea Me tengo que llevar keepersack De la forma que sea, tío Hagamos una cosa Busquemos sala secreta Vale Puede estar ahí Puede estar aquí Cinco Cinco efectos de píldoras Power pill Relax Speed Relax Paralisis Bien Bueno Por el speed up Que él tiene el bucado of large Así que worth it ¿Pero si lo estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto ¿Y sabes qué significa eso, no? Que te puedes suscribir a este canal De forma gratuita Activar la campanita Notificaciones Dejar un comentario Un like Esas cosas que son gratis Ayuda un montón Muchas gracias Te como los huevos Eh... Vámonos, ¿no? Vamos a esperar Vamos a esperar a ver ¿Qué hay en el... En el boss Uy, el pesado este, tío ¿Qué ha pasado? Se ha desconectado algo, creo Que no me salga el ángel Por favor Que si me sale el ángel Estoy odiando muchísimo a este boss Madre mía No, que no salga el ángel Por favor Y me das el pentagrama, tío Ay, me das el pentagrama Te odio Ay, y la corona Ay, y la corona Ay, y... Ay, y... Ay, y... Vale, aquí podemos forzar el flip Aquí forzaremos el flip No me caes bien, Gabriel No sé si te lo he dicho alguna vez No me caes nada bien, eh Cerdo Creo que estás muy roto Creo que está muy roto este boss, eh Vale, flip Corona Ay... No podemos hacerlo mejor aquí Y aquí El pentagrama ¿Cómo lo cogemos, tío? Es que no puedo coger el pentagrama, tío A ver, ¿puedo coger el calcio con él? Porque ganaría un corazón de hueso, ¿no? Sí Y perder el pentagrama Podemos sacrificar el pentagrama, eh Vamos a sacrificar el pentagrama Adiós, pentagrama Es el precio a pagar Porque quiero Keeper Sack Keeper Sack es mucho mejor ítem Vale, y aquí vamos a tener que hacer... Eh... Vamos a comprar esto Ah, esto es amnesia Su puta madre Soy gilipollas Vale, coge esto Coge esto otra vez Comparte la bomba ¡No, joder! Eso tienes que comprarlo después de Keeper Sack Es que soy tontísimo a veces ¿O qué pasa? Vale, esto contigo Converter Valdría la pena Yo creo que no, ¿no? Bueno, me daría bastante daño 1.26 de daño Velocidad Ok He comprado todo Antes de comprar el Keeper Sack Tontito Vale, puede estar aquí la sala secreta O puede estar aquí O no puede estar en ninguno de los dos lados Vale, aquí está Vale, suerte hacia abajo ¿Y esto qué es? I'm excited Odio excited Vale, nos vamos Bueno, creo que hemos... Hemos cogido las mejores opciones posibles, eh De verdad lo creo ¿Me falta vida? Ah, no Uh, mira qué bien Qué rico Bombas doradas Mira, el Minimush como el Spelunker Vale, déjalo ahí hasta que podemos cogerlo Hasta que podemos coger ambas cosas Planetario Por la cara Gracias al buffo del 10% del Trinket Vámonos ¿Qué hay aquí? Tenemos Mars Que no me gusta una mierda Y tenemos Pluto Eh, los dos son bastante... Bastante decentes Vale No cojo nada todavía Buena suerte, tío De verdad lo digo, eh Considero que... El flip debería costar menos Mierda Joder Debería ser mucho más barato el flip, yo creo ¿Qué tenemos aquí? Uf Qué rico Kibum no me gusta, eh O sea, el Kibum El Kibum no me gusta nada Quiero las 10 bombas Pero también tengo que hacer flip O sea, hay 3 zonas en las que tengo que hacer flip Primera que me sale aquí un Majimurron Me enfado, eh Vale Ay, me da Qué cerdo Magician Vale, rocas marcadas Maravilloso Bastantes rocas marcadas No sé si cogerlo con este personaje O con el otro Pero tengo muy poca vida con este, ¿no? A ver, podría romperlo con el otro Para ganar arañas Ah, da igual Tengo muchas Small rock Tengo 4 Vale, no Pero el otro es un compost, ¿no? Que no está nada mal el compost Nada, voy a coger esto aquí ¿Cuántas veces tengo que utilizar flip? Venga, ahí me cae encima, tío Ay, me estoy enfadando Vale, pues necesito baterías Como sea, eh El casco de spelunker me gustaría Para buscar las salas secretas Vale, tengo un flip ¿Dónde debería utilizarlo? Podríamos coger el planetario, ¿no? Mars, Pluto Vale, puedo coger Mars contigo Pluto contigo Ganamos Tier Delay Nos hacíamos chiquitos Y ese spelunker Ya veremos Cómo lo cogemos Hay que coger Mr. Dolly Y las arañas, eh El Hive Mind ¡No! Me he metido ahí sin... ¿Has visto? Me he metido ahí Estoy tan chiquito Que me he metido ahí No Trampilla Podría, ¿no? Salir una trampilla ¿Por qué no? A ver Ahí no voy a entrar No tiene que haberlo cocido con él Vale ¡Oh! Bien Eso está muy, muy bien Vale Vamos a coger Con este personaje Bien Este no es el de... Este es el Pluto Ok, perfecto Pues cogemos Mr. Dolly con él Que tiene menos vida Y Hive Mind con el otro Que es el que puede crear las arañas ¿No? Uy, en la sala El tesoro que había, gente Vale Esto contigo Coge todo esto tú Ah, que no tenía cargado El flip No tenía cargado El flip No lo tenía cargado Ay, soy bastante imbécil He perdido Hive Mind No lo tenía cargado Creí que lo tenía cargado Creí que lo tenía cargado Te lo prometo Lo pensé ¿Por qué pensaba que estaba cargado, tío? ¿Por qué en mi mente ese objeto estaba cargado? Mierda Que fail, eh Le quedaba una carga solo Bueno Lo que hay, chavales Las cagadas ocurren, eh Buah, pero imagínate Hive Mind Con todas estas arañas Habría sido un convaso Justice No está mal Pues que había la sala del tesoro Había algo todavía ahí Hay objetos allí Y aquí tenemos Minimush El Spelunky Bueno A ver qué había aquí No recuerdo qué había aquí Ah, aquí, boom Vale Puedo entrar en la sala esta de pinchos La sala maldita Coño Joder Ah, maravilloso, ¿no? Bueno, salió sin recibir daño Porque aumentó y lavaba De vulnerabilidad Eh, las baterías ¿Dónde están? Aquí Una Dos Y otra más Quizás Pude haberla cargado Matando al boss Ah, da igual Es que ya Da igual Tengo 3% de pacto No creo que me salga el pacto Dudo mucho La verdad Voy a coger esto contigo Y esto contigo A ver, no voy nada mal, ¿eh? En la tienda no pude comprar nada Va a cargar el... Vale Pues no vamos a tener flip al boss, ¿eh? Vean las arañas reventando Chupete Mierda, tío Ay, el chupete habría sido cojonudo Mala suerte, ¿no? Qué mala suerte, tío El chupete habría estado increíble Bueno, en parkola, tío Ese es el problema Del que el puto flip No debería costar 6 Es que no debería costar 6 Debería ser mucho más económico, tío Vale, entramos aquí Maravillosa habitación Me encanta Esto que es depth 1, ¿no? Vale Míralo, está buget No puede salir Jodete Vale, bomba aquí Me gusta Me gusta también Me falta daño con este Voy a coger esto Pues si lo que me falta es vida Que seguramente es que tenga algún corazón vacío Supongo Debo de tener algún corazón vacío ¿No? Vale, sí Tum, tín, tón, tún Después te tiro No te diréis a este personaje No sé a quién le dio Ole Ese holy shot Qué rico Otra vez le falta vida a este personaje ¿Pero por qué? Ah Igual es por el corazón de hueso, ¿no? ¿Puede ser corazón de hueso? A ver Vale, es con el corazón de hueso Era por el corazón de hueso Que pillamos con el marrow Nada, me lo quito Y lo tomo por culo Me lo quito Y listo, tío Esto es hiera, supongo ¿No? Ahora Se ha cargado Bien Ole los caracoles Tienda Vale Tengo que comprar con el correcto Con este no es ¿Qué es eso? Universo Universo y placebo ¿Qué es el universo? Los pisos empezarán con una habitación de universo Donde puedes escoger una variante del piso Después de escoger Aparecen pickups Basados en la dificultad escogida ¿Qué? A ver Universo Es al principio del piso ¿No? Qué guapada, tío No quiero eso Espera Tuve que haber salido Para que desapareciera Y este se transformase en otra cosa Vale, no importa Más daño Correcto Quiero ver lo del universo Habitación de universo Qué guapo Me encanta que la gente Crea habitaciones nuevas Mods de habitaciones Qué lindo, tío Coño Me equivoqué ¿Esto qué es? Aesos clubs Esto convierte todo en bombas Vale, corazones ¿Me hace falta corazones? Me hacía falta uno Vale, estupendo El tesoro no lo hemos encontrado ¿No? No Pero vamos a matar primero al boss Vale, cojonudo Tenemos speedball Con papeles del divorcio Y aquí tenemos la urna No la quiero Y la caca sagrada Tampoco la quiero No quiero ninguna de las dos No quiero ninguna de las dos Pero bueno, podemos cogerla Es gratis ¿Qué otro objeto tenía el otro personaje? Mierda ¿Qué objeto tenía con el otro? Ah, la biblia negra Que no quiero perderla tampoco Pero bueno, vamos a matar a este tonto Y hacemos flip y cogemos la caca sagrada Bueno, es gratis ¿Sabes? Au ¡Tu madre! Ay, señor Me está pegando Me está pegando más este que el otro Papeles del divorcio Bueno, voy a cogerlo contigo Y esto contigo Que te falta velocidad de movimiento Aunque quizás habría sido más óptimo Para perder el divorcio con este O para tener más tier delay Tira que sí, ¿no? Cagada Un poco cagada yo creo esto, eh Lo que acabo de hacer Coño, que no podía moverme, tío Estoy atrapado ahí Rocket in a jar Vale, espérate Espérate, espérate, espérate Porque los botones no me van a crear flip, ¿no? Los botones no me van a dar flip Dado de 4 con number 1 No me gusta Coño Toma Toma Me va a faltar una carga de flip Me falta una carga de flip, tío Me falta una carga para el flip Qué pena, ¿no? Bueno, podemos buscarla en la tienda Podemos buscarla Quiero ver la habitación esa de universo, tío Tengo mucha curiosidad, eh Habitación de universo Es que además suena muy bien Corazón Ah, qué pena, tío Jumper cables Puedo robarlo Pero no es lo que quiero, realmente Tears up Maravilloso Tears up ¿De stars qué hacía? Remueve tu objeto más antiguo, ¿no? Y te hace 2 de la pool actual Vale Mi objeto más activo es Booster pack Maravilloso Pues sabéis dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Lo vamos a utilizar en sala secreta Pau No tenemos flip Pero no importa Calcetines Y la bola Pues no me puedo llevar los 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 nails O sea, no me puedo llevar Lo diré Los clavos, tío Las lágrimas de clavo no me las puedo llevar Porque me falta una carga A ver, puedo jugármela Y que haya aquí Espérate Mapa Me gusta llevármelo No Esto que estaba buscando Hostia, muy bueno todo esto ¿Me puedo llevar esto? ¿Robar esto? No A ver cómo lo hacemos Si me llevo la amalgama No puedo coger La batería Hay dinero Por algún lado Hay bastantes monedas repartidas Por ahí, ¿no? Tenemos aquí una jera Que supongo que es jera Que podemos coger, de hecho Y esto también podemos cogerlo No lo había pensado Tenemos jera Voy a soltarla aquí ¿Vale? Y tenemos The sun Que esto me cura Y me revela el mapa Vale, voy a darme The sun Perdón, voy a darme jera A ver si podemos multiplicar algo Esa moneda Podemos multiplicarla ¿Eh? Vale Esto puede ser cuatro monedas Se convertiría en once Siete Me faltaría una, ¿eh? Me faltaría una Para poderme llevar Amalgama Batería Y robar el 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 stopwatch Esto no puedo cogerlo De ninguna manera, ¿no? Aquí hay una moneda Había una moneda Ahí dentro ¡Qué fuerte! Vale Vaya forma más Fea De utilizar jera ¡Ay! No me hacía falta Eran siete y cinco Ah, sí, sí Siete y cinco son doce Vale Tengo el dinero exacto, ¿eh? Vale Ahora puedo robar The sun O sea, coger The sun Y aquí podemos hacer Amalgama Bookworm Ay, pero esto me va a cargar El libro del Su putísima madre Claro, no me va a cargar esto ¡Mierda! Y si lo robo Pierdo la batería ¿Qué puedo hacer? Creo que no puedo hacer Absolutamente nada, ¿eh? No me puedo llevar La lágrima de clavos No me las puedo llevar Nah, voy a robarme Este y la tengo que ir por culo Aquí queda Diempres Qué bueno Nah Creo que no he podido Hacerla de otra manera He podido llevar Los cohetes Pero no me gustan nada, ¿eh? Vámonos Habría estado mejor Llegarme en amalgama Con el otro personaje No, el otro solo tiene setas Bueno, tiene una jeringuilla Bueno, no pasa nada Eh... The sun Why not Podemos entrar aquí ¡Uh! Me da un familiar Vale ¿Con quién puedo tener Coyoinette? Con este, ¿no? Que tiene Farting Baby Sí Sí, cógelo tú Entonces Utilízalo Buah Big Chubby Big Chubby no me da Coyoinette Qué pena, tío Vale, tenemos un arcade En el que espero Haya una máquina de donación Para poder utilizar El libro de las sombras O sea, el propósito Del libro de las sombras Cuando lo cogí al principio Dije, voy a cogerlo Por si encuentro Una máquina de donación ¿Sabes? Aprovecharlo al máximo Y no lo he podido utilizar Ni una sola vez Para el propósito Que lo he cogido Gaita de la fortuna Y cinturón Voy a coger cinturón Con el otro personaje Que le falta velocidad Ah, por cierto ¿El universo qué? ¿Lo de la habitación De universo ¿Dónde está? ¿Dónde está El universo ese? Ah, si tiene un Este tiene un 90 De velocidad Vale, máquina de donación Maravillosa ¿Dónde está la sala De universo? Vale, de full ¿Tenemos hecha De la voz rush? Sí Y delirium también Maravillosa Vale, pues coge esto tú Y la galletita esa De la suerte Le dan al porculo La fortuna chip Ah, claro Es que igual Empecé el piso Con el personaje Que no era Tengo que empezarlo Con el que tiene El universo, ¿no? Au Ahí puede haber estado El problema Amnisia Ahí va Pero bueno Bueno, respetadme, ¿no? Vale Izquierda Primero Ay, no utilizo nunca Mars Nunca me acuerdo Te lo prometo, ¿eh? ¿A qué puedo utilizar esto Sin miedo? Porque total Es la del La del pie Si hago flipo Puedo llevarme Pero este Este no tiene compañeros Tiene la bola Pero Lo hice mal Tiene que haber salido Hacer flip fuera No importa A lo he hecho a pecho Moneda de la suerte ¿Quién tiene holy shot? Es el otro personaje Que tiene holy shot, ¿no? Vale, pues no Espérate Vamos a cambiar Tú vete a la máquina de donaciones Vete ya ¿Vale? Aquí No se rompe Está guapo Está guapo, ¿no? Por Dios A veces tardan tanto En romperse Que yo alucino Alucino, tío Vale, coge esto Dos habitaciones Dos habitaciones iguales Curioso Coño Le falta daño Le falta daño a este Tiene muy poquito daño Realmente Dispara doble y tal Pero Tiene un daño de mierda Vale Sumito de papá Me gusta Pero con el otro Con el que tiene holy shot Ay, coño Ni lo vi, ¿eh? Te lo prometo Vale Y el S Que le den por el culo A los soul Le van a dar por donde tú sabes Vale, ¿dónde está la segreta? Aquí, ¿no? Coño, ¿dónde está, tío? Mis muertos Mira, no sé dónde está, tío No sé cuál es el punto exacto No sé cuál es el punto exacto Tío Buah, ni idea cuál es el punto exacto ¿Qué cojones está pasando? Vale, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Tiene que coger algo con alguien, ¿no? Pero no puedo gastar el flip Este personaje es un dolor de cabeza De tres pares de narices De verdad ¿Esto es una roca marcada? Ah, no La bomba Este personaje es un dolor de cabeza increíble Y aquí no sé dónde está la sala secreta Te lo prometo que no sé El punto exacto Qué locura, ¿eh? A ver, tengo diempres De hecho, voy a usarlo Vale, matamos Cogemos polaroid No, negativo Vale, negativo Tengo defu... Hostias, qué buenos objetos, ¿no? Technology cero Holy Mantle Este es el que tenía... Vale, si tú eres el que tienes el universo Quiero bajar contigo, ¿eh? Vale, este es el que tiene el universo Quiero bajar con él A ver cómo va lo del universo Vale, está abajo A ver cómo es el universo Podría haberse lo currado un poquito mejor, ¿no? Podría haberse currado esta sala un poquito mejor Y hay que elegir un color, ¿no? Pues si no estuviera lleno de arañas Tendría aquí una miniatura bien bonita Coño Eh... ¿Qué color escojo, tío? El rojo Uh, 0-1 ¿Qué dolor de cabeza de personaje, eh? Que te explota el cerebro De tanto calcular cosas Amnesia Lo que me faltaba, ¿sabes? Coger amnesia en útero Ay, no tengo que haber hecho eso Porque ahora se va a convertir en pacto Bueno, me la suda, tío Ojillo y palillos Me pica la naricita Tenemos espada Prisma angelical Voy a cogerlo Rompemos Matamos angel Flip Y... Flip Palillos Ah, pero no funciona el Tier Delay con él Bueno, universo A ver Universo, ¿no? Bomb 2 Rojo A ver este Ah, es básico Con el tono este Marrón Y ciertos consumibles No es gran cosa el ítem, eh Yo esperaba Honestamente Esperaba una habitación Más currada Esperaba una habitación Tuneada Guapa Y lo que han hecho es Un paint, loco Han hecho un puto paint Muerte todo el dinero A ver, se cae en parkour El del Blackjack No me cae bien Se ha roto Aquí no hacemos nada Dos corazones de hueso Tú tienes el calcio, ¿no? ¿Quién tiene el calcio? Lo tienes tú Vale, fantástico Pumba Pues nada Los corazones de hueso Es una mierda Es que es mala suerte, coño Me tomo los dos corazones de hueso Y me ponen los tíos De los rayos Esos que son más difíciles Que su puta madre Mala suerte, coño Vale, Rainbow Baby ¿Coyoinet? ¿No me va a ser el Coyoinet? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Como mola, eh Cuando cruza el prisma ¿Con biblioteca? Qué raro trae la biblioteca Vale, podemos sacar bookworm aquí Tengo bookworm con los dos personajes Como debe ser, vamos Desde el principio Pero está medio bug El rollo ese De las transformaciones ¿Cuál es cuál aquí, tío? ¿Esto qué es? Diemperon invertida ¿Qué hace diemperon invertida? No tengo ni idea, eh Teleports You do an extra boss room With extra loot Wow Amnesia Relax A verla Como este es un corazón extra Y te hay que matar a otro Si no Me manda algo normal Ups Pues sí, era Tengo guppy con alguno Tengo amalgama Con el otro Quizás debería meter aquí Un Nada, voy a cogerlo contigo Me da igual Hash no hay que hacerlo, ¿no? No Vámonos Para abajo Vamos Para Para Pesad Que asco le tengo a Mars Te lo juro, eh Uf Bueno, voy a coger la doble bomba Coño, el Spin Down Dice ¿Esto qué coño es? Uh, eso cógelo con el otro El Spin Down Dice, tremendo objeto ¿Te rompes, por favor? ¿Me haces ese favor? Pues no me quiere hacer el favorcito Golden Soul ¿Eso qué coño es? Espérate, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué era la Golden Soul esa? What the f... Vale, deja ahí el Spin Down Dice No sé qué era de la cosa esa Smart Fly A ver, Smart Fly El Limón El Spin Down Dice está bien, pero... Igual me llevo esto mejor ¡Ay, coño, Herrier! Es tontísimo, hijo ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Está fuerte de cojones Ese personaje Bugwork, Texero Vaya por Dios Dos alas malditas Ah, claro, es que tengo el objeto de De multiplicar las alas malditas, de verdad ¿Han matado a...? ¿No han matado a este? Ni le han dado, eh Olé ¿Estás quieto? He visto una cosa Aquí hay un corazón azul Olé Aquí no sé Pero por buscarlo no pasa nada Vale Mierda, que mal timing Está bien, coño ¿Cómo me ha dado, tío? Muy falso Vámonos Quizá debería pasar la viola satánica al otro personaje Spooky Espérate que hay muy buenos ítems aquí Aparas una mierda Cuchillo Eso es la polla Incubus es la pollísima Incubus es la pollísima Me lo voy a llevar Activamos esto No quiero nada de eso No quiero nada de lo que queda ahí La máscara de Ebe No No quiero nada Ojalá Ojalá no tener que hacer flip nunca Y seguir con ese personaje, tío Básicamente porque puedo morir en esta sala, eh Ah, que tengo que... Mierda, puta Puedo morir aquí, eh Vale Estos colegios son muy tochos Drive, baby No, no me hagas flip Otra vez este tío Espérate La sala grande con este Vale Utilizamos el objeto, ¿sabes? Toma, puñalado Uh Si llego al boss con este personaje, gano Medio corazón Vale, que es fácil Mierda, puta Hostia, Tech X Lo cojo con el otro mejor Por si acaso Voy a cogerlo con este Esto Los rayos X Me dan bastante igual Vale The Hermit No me vale para nada Estoy nerviosillo, eh Puedo morir con cualquier error Coño La space bar Teleport you to the IRL run Open use No 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 A la verga, pelotudas Vida, por Dios O sea, se activó la corona Dejadme vida Por Dios Para activar la corona Bien Bien No puedo morir, eh Au Solo queda The Beast Y mover Vámonos aquí ya Se ha craseado Se ha craseado Se acaba de crasear el juego Tío, no me jodas Bueno, pero hemos conseguido el desbloqueo ¿Vale? O sea, ha contado Ha contado Pero vamos Tainted Lazaro Tiene una de books Que no os podéis ni imaginar Se ha cerrado solo Tainted Lazaro Tiene una cantidad de books Que es de locos Te lo prometo De locos Así que nada Espero que hayas disfrutado la run Que está bastante guapa Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito